Mediante labores de registro de control de los vehículos de servicio público se halla elementos de forma de encomienda el cual al verificar se encuentra un elemento que contiene una sustancia o elemento parecido a la marihuana que se asemeja en olor y demás la marihuana que se asemeja en olor y demás